Muy buenas a todos Último vídeo del año 2016 en el canal Ojo cuidado, pero creo que voy a darle un cambio a la cámara, así que Ahora mucho mejor Hoy vamos a hacer el repaso de las estadísticas en 2016 conforme ha ido el canal este año Que la verdad estoy muy contento Vale, como estáis viendo aquí tenemos una comparativa del año 2015 con el año 2016 La verdad que se han multiplicado bastante bien los datos Y estoy muy contento, así que muchísimas gracias Esto es gracias a todos vosotros Y mirad, o sea en 2015 habíamos ganado 333 suscriptores Habíamos generado más de 10.000 visitas Y subiendo 114 vídeos en el canal La verdad que son datos que no están mal para llevar ni un año en YouTube No estaba mal, llevábamos 4, no, 4, no Si llevábamos 6 meses, en 2015 llevaba 6 meses, me parece, si no me equivoco Y bueno, ahora en 2016 hemos generado más de 5.900 suscriptores Más de 220.000 visitas Y hemos subido 146, con este 146 vídeos También decir que el vídeo más visto en mi canal en el 2016 ha sido este Mi Valencia en FIFA 17 Un vídeo que hice con toda la ilusión del mundo Con todo el valencianismo y toda la pasión Hacia el Valencia Que la verdad que, bueno, me ha gustado como ha quedado el resultado La verdad que no esperaba que se me chetara de esa manera Que bueno, dentro de lo que cabe no es nada del otro mundo Pero para ser de mi canal está muy bien Así que, tengo un público más valencianista De lo que me esperaba Amun, yo creo que nos hemos portado bastante bien Tanto vosotros como yo Nos hemos portado bien Y hemos hecho un trabajo Que la verdad que Estoy orgulloso Así que desde aquí, o sea, daros las gracias a todos Y ahora quiero repasar con todos vosotros Este año 2016 Que ha sido muy importante para mí en YouTube Pegué un cambio de calidad en el canal a partir de abril Eso lo noté yo Mejorando los vídeos de una manera Fabulosa En cuanto a los suscriptores Aumentaban poco a poco Como en cualquier canal pequeño Una semana subiendo suscriptores regularmente Y otra semana estando estancado Steve y Moncho Mis dos hermanos de YouTube Me han ayudado mucho a ir creciendo Haciendo vídeos juntos Y pasándolo genial Ellos dos significan muchísimo para mí El día de la madre En mayo Me iba a lesionar por segunda vez de la rodilla Fue muy duro para mí Pero eso no me paró a seguir con el canal Muchos de vosotros me apoyasteis en su día Y os estoy muy agradecido Gracias En mayo Juanlu me iba a mencionar en un vídeo suyo Y de esa manera Me hizo llegar suscriptores de su canal al mío Le gustó una serie que tenía yo Los mejores touch de cada liga La subió a su canal a su manera Y me ayudó a crecer A finales de mayo Grabamos Juanlu y yo Nuestro primer vídeo juntos Me hizo muchísima ilusión Porque estar grabando con alguien Al que sigues desde hace mucho tiempo Incluso antes de yo haberme creado el canal Pues mola Y bueno Poco a poco nos hemos ido haciendo coleguillas Y hemos seguido grabando juntos Y me ha ayudado en varias cosas Le estoy muy agradecido Que por cierto En mayo Llegué y superé los mil suscriptores En junio Hice mi primer año en youtube Espero hacer dos años Tres años Y muchos más El 12 de junio Fue mi cumpleaños Y a la semana tuve un regalazo Buyer me mencionó en uno de sus vídeos Sin yo saber absolutamente nada Haciéndome llegar a mi canal A un montón Un montón de suscriptores Llegué a tener unos 3 mil y pico suscriptores En apenas dos días Una pasada Yo ni me lo creía Buyer me apadrinó en su día Y le estoy muy agradecido En agosto me iba a pasar una de las mejores cosas De este 2016 Conocí en persona a Moncho y a Steve Nos fuimos de viaje a Barcelona A pasar una semana juntos Y fueron unas vacaciones increíbles Lo repetiría de nuevo En noviembre llegué a los 5 mil suscriptores También sacamos el famoso Messi Acompañado de la camiseta rota Y en diciembre Hace apenas 3 semanas Por culpa del cabrón de Steve Tuve que estar una hora en directo Haciendo el maldito Mannequin Challenge de los cojones Y bueno También a pesar de mis lesiones He hecho algún que otro reto de fútbol en el canal Pero os aseguro Que habrán muchos más También hace unos días El troleo del Cristiano Inapag Por el motivo del Día de los Inocentes Resumiendo Un gran año en Youtube Este 2016 Que os estoy muy agradecido a todos vosotros Y que espero que este 2017 Sea muchísimo mejor Y sobre todo Juntos Y con más gente No esperaba nada de esto A estas alturas Y por si fuera poco Ahora pasar noche vieja Con el feaco de Steve ¿Qué hacéis aquí? Así que bueno Os deseo un feliz 2017 Un feliz año Y que lo paséis genial ¿No? Soy una avioneta Cuidado como vuelo Aaaaaaah CUT CUT Aaaaaah CUT CUT Leap Aaaaaah 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 Gracias.